Hola a todos, voy a explicar las actividades que vas a hacer esta semana, pero voy a hablar en español para que entiendas todo el mundo, ¿ok? Ahora vamos a empezar con las actividades que tienes en tu plataforma. Cuarto de primaria, trabajos para la cuarta semana de actividades que tenemos. As you can see, number one, ir al activity book y realizar las actividades de la página cinco y seis. La actividad uno, que es con audio, lo harán con la profesora. Voy a mostrarles la página que tienen que hacer. Miren ustedes, como recordarán, el activity book está en la parte de atrás de su texto y buscan la página número cinco, page number five. As you can see here, página número cinco. Y tienen acá, where are you from, que corresponde a este número dos, corresponde a la unidad dos que estamos trabajando. Where are you from, todas estas actividades de arriba que son con el audio, lo van a esperar hacer conmigo el momento que nos toque la retroalimentación, que es solamente el número uno. Por lo tanto, vamos al número dos que tienen acá. Voy a expandirlo un poco para que ustedes puedan verlo claramente. Fíjense que en la parte dos dice, look and write. Mire y escriba, Berta likes. De acuerdo al dibujo, usted debe escribir lo que le gusta a Berta. Y aquí, Berta likes playing soccer. Ustedes tendrían que completar con playing soccer. Y así continúan con las demás imágenes. La siguiente actividad que dice, la número cinco, que es esta, y la número seis, que ahorita la vamos a ver. Page number six, as you can see here. Pueden ver. Y la actividad ahí dice, review arriba. Número uno. Look and write the names of the countries. Mire y escriba los nombres de los países. Tienen ustedes las letritas que están en desorden. Deben ordenar qué país es cada uno de ellos y escribirlo en la línea que está debajo. En la número dos dice, look and complete. Que van a usar las palabras que están en este recuadro. English, Italian, French, Chinese and Spanish. Con estas palabras ustedes deben completar los espacios que tienen debajo. Y tenemos el number one para esta niña. Number two, number three. Y dice, ella, la chica dice, I speak. Si dice, hola, hello, bonjour. Entonces tenemos que poner los idiomas que habla. I speak, hola, Spanish. Hello, English. And bonjour, French. De esa manera completan las demás palabras. Igual el niño, ahí ven ustedes lo que él dice, hello y los idiomas que hablan. En el number three que tenemos aquí, write about the children. Escriba acerca de los niños. ¿Qué van a escribir? Como está en el ejemplo. Van a usar las palabritas que están en los recuadros de arriba. Playing, she, comics, skin, he, painting, lights, soccer and reading. Y tenemos el primer ejemplo. She likes playing basketball. As you can see, she's playing basketball. So we say, she likes playing basketball. A ella le gusta jugar basketball. The same you are going to do with the other examples or with the other activities. ¿Ok? That's at page number five and six. Seguimos con la segunda orden. En la segunda orden ustedes tienen, en la página veintiocho del Activity Book, dice, Vibon Grammar 2. Realizar las actividades de esa página. Volvemos al Vibon Grammar que ustedes tienen y se van a la página número veintiocho. En la página veintiocho tienen ahí, Vibon Grammar number two, que es la gramática número dos de la unidad. Y en el Vibon Grammar tenemos, where are you from? I'm from the USA. I'm from China. I'm from Spain. Acuérdense que en las anteriores clases les di que ustedes tenían que ver y cantar o repetir un video donde decía, Where are you from? Y les daba, I'm from China. I'm from Spain. I'm from Bolivia, for example. Y aquí la niña, esta niña es la que pregunta, Where are you from? Y cada uno, de acuerdo al mapita que tiene, va contestando de dónde son. Este niño, fíjense que tiene aquí la botita de Italia, ¿no es cierto? Entonces ponemos aquí Italy. I'm from Italy. Y así vamos buscando de los demás y colocamos I'm from y el país en la segunda línea. Y les pregunta al final, And you? Y aquí usted debe contestar, I'm from Bolivia, if you are from Bolivia. Y vamos a la parte 2. La parte de abajo tiene otro gramar que dice, I speak Spanish, I speak Arabic, I speak French. Yo hablo y dice cada uno de los idiomas. De acuerdo al dibujo y a los niños también completamos. Pero la primera orden es, Write in order and write in names. Escriba en orden y escriba los nombres. Y tenemos aquí, Speak English, I speak N. Y que vamos a poner aquí, ordenamos la oración. I speak English and Spanish. Yo hablo inglés y español. Y acá digo, My name is... ¿Cuál de ellos habla inglés y español? Aquí tenemos, Bruno no, Tim no, Irene sí. Hola and hello. Entonces aquí dice, My name is Irene. Y colocamos ahí, Irene. De la misma forma siguen con el 2 y el 3. Y chicos miramos acá, en el número 3 dice, con eso completamos las actividades de esta tarea para la semana número 4. Y la última orden dice, sacar foto a las páginas trabajadas y enviarlas a la plataforma en entregas. Luego subirlo en archivo JPG o PNG. Es decir, estas páginas que trabajamos con el celular, le sacan una fotito y lo suben a la página de Santillana Compartir en entregas. Ok, eso ya les pueden ayudar los papás, papá o mamá. Eso ha sido el trabajo para hoy. Yo les voy a mandar un zoom en esta semana para que podamos entrar a ver los ejercicios que ustedes ya han resuelto en estas páginas y podamos revisar.